Hoy es un día para recordar a alguien que hizo tanto bien a nuestra patria y voy a leer algo que escribió Galeano, que es un escritor que quiero mucho y que siempre escribe cosas tan lindas, aunque sea de esto que es tan triste le da belleza también a la muerte. La muerte de Vita por Eduardo Galeano Viva el cáncer, escribió alguna mano enemiga en un muro de Buenos Aires La odiaban, la odian los bien comidos, por pobre, por mujer, por insolente Ella los desafía, hablando y los ofendía viviendo Nacida para sirvienta o a lo sumo para actriz de melodrama baratos Evita se había salido de su lugar La querían, la quieren los malqueridos Además Evita era el hada rubia que abrazaba al leproso y al haraposo y daba paz al desesperado El incesante manantial que prodigaba empleos, colchones, zapatos, máquinas de coser Dentaduras postizas, ajuares de novia Sí, sí, ajuares de novia Los míseros recibían estas caridades desde al lado, no desde arriba Aunque Evita luciera joyas despampanantes Y en pleno verano ostentaba abrigos de visón No es que le perdonaban el lujo Se lo celebraban No se sentía el pueblo humillado Sino vengado por los atavíos de reina Era una reina Ante el cuerpo de Evita Rodeado de claveles blancos Desfila el pueblo llorando Día tras día Noche, tres noches La hilera de Antorchas Una caravana de dos semanas de largo Los señores de la tierra Suspiran ataviados los usureros Y también los mercaderes Muerta Evita El presidente Perón Es un guchillo sin filo Eva vive para todos nosotros Para siempre Y es un ejemplo Un ejemplo de vida para seguir Muy difícil Pero es un ejemplo de vida para seguir El pueblo de esta abriga Es un ejemplo de vida para seguir